Suavemente Suavemente Suave, besame, besame Suave, besame otra vez Suave, besándome otra vez Suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro rapido Pequeña Echa tu pata Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Besame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Besame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besame un beso Besame suavecito Besame un beso Besame un beso Suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa Suave, besa un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave, dámelo Suave, bésame, bésame Suave, bésame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, besándome suavemente Suave, tiernamente Suave, cariñosamente Suave, dulcemente Suave, besa Suave, besa, besa Suave, 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 besa Calvin